¿Y qué haríais si os quitaran un día de vuestra vida? ¿Qué pasaría si de repente de un día para otro un país entero se saltara una fecha del calendario? Quien quiera vivir algo parecido ya puede ir reservando un vuelo para Samoa este mes de diciembre, donde a la medianoche del día 29 de diciembre saltarán directamente a la noche vieja de 2011. Si giramos la Tierra y buscamos entre las aguas del Pacífico, encontramos a Samoa, un grupo de islas de la Polinesia del Sur que viven un día por detrás de sus vecinos. Un agujero temporal provocado por estar justo antes del meridiano que marca el cambio de un día a otro y que no tuvo muy en cuenta los usos humanos. Comerciar, viajar o cualquier otra transacción entre Samoa y Nueva Zelanda supone siempre un día de desfase pese a estar a poco tiempo en avión. Una locura que deja pocos días para hacer negocios. Con semejante cacao horario, los samuanos han decidido hacer las maletas y cambiarse de lado, aunque eso signifique perder un día de su vida. Cuando el próximo 29 de diciembre den las 12 de la noche, saltarán directamente al día 31. El viernes 30 nunca existirá. ¿Qué sucederá con todas las cosas que tendrían que haber pasado ese día? Por ejemplo, ¿y los cumpleaños? ¿Habría que cambiar la felicitación? ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! El tiempo es el que manda. Él decide sobre la política, sobre las decisiones importantes e incluso sobre el día a día de cada uno. Desde que a finales del siglo XIX se decidiera repartir el mundo en 24 usos horarios, vecinos de medio mundo viven atrapados en las paradojas temporales de estos meridianos. En el Ártico, suecos, finlandeses y rusos viven tres cambios horarios con tan solo dar un paso. China, porque sí, tiene en su inmensidad la misma hora. Y en India son, también porque sí, cinco horas y media más que en Madrid. Para acabar ese sinsentido o ampliarlo más, según se mire, Samoa se saltará el meridiano. Una decisión con la que ganará en dinero, estabilidad y también en tiempo, aunque sea imaginario.